Hola que tal amigos de Cerca de Ti, yo soy Daniel Hernández, chef de aquí de La Laguna y el día de hoy en la entrevista con el chef pues tenemos un invitado muy especial, David se encuentra con nosotros, Jonathan Mora y pues ahorita nos va a platicar un poco acerca de lo que él hace, el proyecto que trae en estos momentos y pues vamos a darle la bienvenida al chef Jonathan Mora ¿Qué tal chef? ¿Qué tal? Buen día, pues soy Jonathan Mora de un negocio de Matambre venimos promocionando lo que es la parte de lo que vendemos, que son, tenemos aquí ahorita algo para mostrarles pizzas, costillas, boneless y sushi, sushi también Cuéntanos un poco chef acerca de tu experiencia laboral, donde has trabajado, si has estado al frente de algunos grupos, alguna escuela ¿Cuál es la experiencia que te haces para que la gente conozca? Yo soy, bueno, primero que nada soy licenciado en gastronomía mi experiencia, bueno, empezó en un restaurante japonés, sandwich, en aquel tiempo, creo que ya no existe este, luego estuve, bueno, pues estuve caminando por restaurantes, estuve dando clases, duré un año y medio, dos años en CEDBA, después de ahí, bueno, tuve un hijo, por causas de, me salí de ahí este, y bueno, pues hemos estado trabajando la, el concepto este se creó desde, uh, ya tiene uh, ya tiene bastante, pero apenas empezó ahora por, por lo de la contingencia nos quedamos sin chamba, tenemos que, que sacarle y se abre el negocio, puro concepto, pues quédate en casa, ¿no? de domiciliario y todo eso y es como empezamos hasta ahorita la fecha seguimos igual, porque ya, pues ya, pues ya se activó el el comercio y estamos buscando, pues un lugar para establecer el negocio muy bien, este, pues estamos aquí en el menú de la laguna amigos, y este, pues vamos a vamos en estos momentos a a pedirle al chef Jonathan Mora que nos platique un poco acerca de su menú ¿qué puede encontrar la gente, chef? este contigo, ¿qué les puedes ofrecer? ¿qué les brindas? ¿qué alimentos? tenemos, por ejemplo, tenemos de entrada boneless, papas o la francesa papas gajo, ya sean preparadas con boneless o con aderezos tenemos el, al apartado del sushi tenemos por ahí algunas variedades que son empanizadas, naturales este, con topping el, de Tampico este, luego de ahí tenemos las pizzas, tenemos la de pepperoni las de boneless, que son en barbecue en búfalo, tenemos una que es de polaca, a base de salchicha polaca y la matambre, que es la más completa, que lleva el pepperoni los boneless y la salchicha polaca después de ahí tenemos las costillas barbecue que yo creo que son la especialidad de la casa y algunos cortecitos como ribeye, arrachera y brownie un brownie pues podemos encontrar gran variedad, amigos este, con el chef con el chef Jonathan Mora el chef Jonathan Mora de matambre y pues vamos a pues vamos a ver que nos trajo el día de hoy que nos va a presentar el día de hoy y si tiene alguna promoción para nosotros, para ustedes pues ahorita les daremos las indicaciones de la dinámica pero pues vamos a vamos a matar el hambre con esto que nos ha traído el chef el día de hoy vamos a ver que nos trajo para que nos platique un poco acerca de lo que nos trajo como es la preparación este, vamos a ver que es y pues bueno como pueden ver nos encontramos con una pizza una pizza con pepperoni pues que lleva boneless vamos a dejar que el chef nos platique de que está preparada y si su masa es este desde cero si él la elabora que él nos platique en estos momentos que encontramos aquí chef aquí tenemos la matambre que es la más completa lleva pepperoni lleva la salsicha polaca y los boneless perdón la masa si está hecha desde abajo es harina leudada con este como se llama el polvito este para que la levadura levadura pues para activar la azúcar agua caliente y pues ya se amasa se le pone aceite sal etc salsa de tomate pues tradicional pues a veces aquí se ve un poco mejor hecha pues artesanalmente que si la compras en algún establecimiento ya un poco más en forma porque exactamente tiene proceso es más dañino y todo ese tipo de cosas y pues ya el queso el queso que es mozzarella y encima pues los ingredientes aquí por ejemplo pues tenemos la opción de que armes tu pizza de los ingredientes que tenemos pues yo la quiero con pepperoni y con con boneless o con pepperoni y con polaca ahí ya la gente ya decide arma y pues ya se la llevamos pues una gran opción amigos para matar el hambre para matar ese antojo y pues solamente aquí con el chef Jonathan Mora en Mata Hambre y pues se lo vamos a presentar una vez más es la pues es la clásica del la clásica del negocio y por acá tenemos otro platillo vamos a a decirle al chef que pues que nos platique un poco acerca de de esas costillas que a simple vista pues se ven se ven deliciosas se las vamos a a presentar unas costillas lleva bueno vemos que lleva elote dorado papas a la francesa y pues lleva ahí también su su topping verdad entonces platicanos chef un poco acerca de de ese platillo son horneadas o de que cuál es el procedimiento que que se lleva a cabo para realizar este platillo si esta es una costilla barbecue lleva dos métodos de cocción primero se hornea para que esté blandita por dentro jugosa luego se se pasa las brasas para que agarre un poco de humo la salsa y pues que tenga el sabor ahumado en la salsa barbecue lleva alrededor de 45 a una hora de proceso y ya para sellar para ahumar lleva otros 15 minutos es un proceso un poco largo pero están y ya está sobrepedido obviamente por el proceso de cocción ahorita que estamos manejándolo así domiciliario si es más más por pedido entonces amigo pues ya escucharon al chef este sobrepedido ahí en pantalla van a aparecer las redes sociales ahorita nos las va a decir él también para que pues puedan encontrar puedan hacer sus pedidos este pues tenemos esta pizza que pues se ve muy 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 antojable para matar ese antojo matar el hambre ahorita la vamos a probar y pues le daremos el visto bueno al igual que estas costillas y donde te podemos encontrar chef donde te puede encontrar la gente en Cerrada de Elio Hernández número 63 Colonia Lamedas que es mi casa su casa y bueno estamos buscando lo que es para establecer el negocio en algún negocio por si sabe de alguien alguien que nos esté viendo nos hablen ahí el teléfono del negocio es 8711 94 5626 y la red social ahorita nada más estamos en facebook es matambre futrailer matambre con mayúsculas futrailer normal normal matambre coma futrailer ok chévi pues platícanos cuál es tu platillo estrella que el que más te solicitan el que más se vende en un principio le teníamos pensado a la pizza pero ahorita la gente pide muchísimo la costilla por eso se ha convertido en la especialidad de la casa la costilla es lo que más más vendemos la pizza a pesar de que pues es algo más familiar más económico pensábamos que se iba a vender más pero no la gente está pidiendo más la costilla y es lo que estamos vendiendo más y cuál es el precio de la costilla para que la gente que nos está viendo pues sepa de los precios que tú manejas y que vea que son precios accesibles y pues que está al alcance de todos aquí en la comarca lagunera si la costilla si la costilla es de 160 pesos en comparación a quienes la venden ahorita en día que son franquicias muy grandes carísimas es un precio muy accesible pizzas tenemos desde 130 a 150 a 160 pesos el sushi tenemos de 90 pesos a 120 125 pesos los bonnes de 90 pesos de cualquiera y que otra cosa el brownie lo tenemos en 50 pesos son los precios que manejamos que si lo manejamos en un rango más general es de 90 a 160 200 pesos los cortes los cortes muy bien amigos y pues no duden en hacer su pedido comunicarse aquí con el chef a los teléfonos que ya nos indicó en las redes sociales son precios accesibles lo estamos viendo y pues la verdad fabricados o hechos por unas manos expertas ya nos platicamos un poco de su experiencia el chef entonces pues no duden no duden en hacer sus pedidos igual ya saben que todo se hace bajo las normas de calidad normas de higiene y es el chef Jonathan Mora y pues no sé chef si hay algo más que quieras agregar alguna especialidad que tú quieras recomendarle a las personas que nos están viendo que otra cosa sobre la especialidad como les digo pues prueben prueben y ya ustedes deciden que es lo mejor lo que van a consumir y pues si no sirve pues mejor díganme y cierro ahorita estamos iniciando un nuevo proyecto que es de catering son eventos manejamos el mismo menú o igual si ustedes tienen una idea no sé yo quiero un lomo mechado etcétera pues se lo hacemos y ahorita es nuevo estamos iniciando con este proyecto son eventos para los quinceañeras bodas fiestas cualquier tipo de bautizos apenas estamos iniciando y pues eso es lo lo nuevo de lo más práctico lo más sencillo hasta lo más gourmet puede ser elaborado aquí por el chef Jonathan Mora y pues no duden en mandarle el mensaje para que hagan sus cotizaciones para su evento pues ahorita ya con la contingencia pues sabemos que redujo un poco verdad el número de pues de comensales el número de invitados pero pues en manos de de los expertos pues todo va a salir bien y esos son los alimentos que maneja nuestro chef aquí en la comarca lagunera y pues en pantalla va a aparecer una de las promociones que el chef nos va a dejar para cada uno de ustedes y ahí mismo en pantalla va a aparecer la dinámica no sé si es algún descuento chef que quiera hacerle a los que le manden un mensaje estamos en cerca de ti en la entrevista con el chef si de hecho tengo unos descuentillos por ahí que no lo recuerdo este pero igual lo ponemos en la pantalla ahí ya lo ya lo establecemos y para dejarle un pues un descuento a la gente que nos ve aquí en tu programa creo que sí pues le damos las gracias también a nuestros patrocinadores gordita las ECU 54 sucursal valle verde sucursal valle del nazas pues comida comida mexicana antojería mexicana también le damos gracias a grupo gastronómico rocabela que también asesorías y banquetes para cualquier ocasión y también queremos darle las gracias a este renta de mobiliario agarey que también es parte de nuestros patrocinadores les damos las gracias a todos ellos y pues que macho chef ¿qué más quieres quieres agregar quieres recomendar este un saludo no pues yo creo que sería todo ya dimos ahora sí que la parte de la operación lo que lo que es los precios y pues ya nada más pendiente el descuentito que le vamos a hacer a la gente claro que sí aparecerá la promoción ahí en pantalla y pues seguimos seguimos aquí en la entrevista con el chef y pues vamos a un corte amigos regresamos radio torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura en el programa detrás del telón bajo la producción de Aquiles Pámanes todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde radio torreón 96.3 FM la radio en equipo te invita la radio en equipo de Aquiles Pámanes de Aquiles Pámanes de Aquiles Pámanes Gracias por ver el video.